En el municipio de Nueva Inea se ha desarrollado el lanzamiento de las escuelas municipales de oficio, actividad en la que participan además de autoridades locales 100 personas entre mujeres y hombres que se estarán preparando en costura creativa, maquillaje, manicure y arreglos florales y bisutería. La maestra Claribel Castillo, alcaldesa del municipio, se refiere a la participación de la Universidad Huracán como facilitadora en temas de innovación y marketing en cursos que se desarrollan con el Ministerio de Economía Familiar. Este año pues también son cuatro cursos los que vamos a realizar y estamos acá pues promoviéndolos con los jóvenes que están entusiasmados, hombres y mujeres, sobre todo mujeres verdad que son quienes más asisten a estos cursos, son de gran provecho para las familias, porque hoy nosotros conocemos de muchos emprendimientos de floristería, de pastelería, de talleres que se han construido producto de qué? Producto de las escuelas de oficio. Está unida la Universidad Huracán desde el Centro de Innovación y Emprendimiento y también se ha unido el Ministerio de Economía Familiar, también nuestro buen gobierno a través de las instituciones como Suracero que da crédito a aquellas personas que pueden iniciar sus emprendimientos, el programa Adelante que recién se ha creado también para promover todas estas estrategias de innovación, de creatividad, de emprendimiento que hay en nuestro país y en nuestro municipio. Así que es una gama de oportunidades que tenemos en nuestro municipio para aprender, para emprender y para prosperar, para innovar, para crecer y para desarrollar todas esas ideas creativas que nos fluyen y que nos ayudan a seguir adelante. Es notoria la confianza de los protagonistas en los programas de las escuelas municipales de oficios, quienes desde su inicio en el 2014 han sido parte del mismo, siendo una plataforma que los motiva a emprender para prosperar a través de los diferentes oficios. Para la escuela de oficios este año nuestra meta es abrir cuatro cursos, ¿verdad? Ya se los mencionaba. Pero nosotros en coordinación con la alcaldía no solo tenemos la escuela de oficios, tenemos muchos cursos más. Entonces ustedes son los 100, son cuatro grupos, entonces, pero no, la meta es más. Tenemos cursos también que forman parte, ¿verdad? De este gran aprendizaje y que es el objetivo, pues, de nuestro gobierno, traerles capacitación a todos ustedes para que juntos podamos sacar adelante en nuestros municipios, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Aprender y salir adelante es lo que motiva a un grupo de protagonistas quienes se reunirán cada miércoles a aprender actividades que les permitan posteriormente emprender para prosperar. Estos cursos impulsados por el gobierno se desarrollan en coordinación con las alcaldías municipales y el INATEC como parte de la estrategia de escuelas de oficio. ¡Gracias! ¡Gracias!